¿Qué es la hora, Díaz? ¿Qué es la hora de Tredichos? Tredichos, el programa oficial del Colegio de Interdutores Comunicantes de la Ciudad de Buenos Aires, con la construcción de la interdutora pública y el carmen de la iglesia, y la cultura sabrina. Ahora sí, bienvenidos a Tredichos. Muy buenos días, estamos en una nueva edición de este programa que hacemos con tanto cariño, el programa oficial del Colegio de Interdutores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Entredichos. Apenas siete minutos pasaron de la hora diez, y acá estamos para acompañarlos en un programa que va a ser muy patriótico, porque estamos en una semana muy importante para nuestra patria, la semana de mayo, y estoy acá en compañía de la traductora pública Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas, y en unos segundos vamos a contar quiénes nos acompañan hoy. ¿Qué vamos a tener hoy, Sabrina, en nuestro programa? Como siempre va a haber agenda con todas las actividades que tiene el Colegio de Interdutores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, también la palabra del día, nuestro momento musical del día. Hoy vamos a tener un tema acorde al... Vamos a tener un momento muy folclórico. Muy folclórico, acorde a la fecha de China, a Patria. Exacto. Y, bueno, la entrevista que es todo el programa, que es básicamente... Yo te diría que podemos irnos y los dejamos a ir hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte, tienen muchas ganas de hablar, ya lo pudimos comprobar antes. Fuimos aprendiendo. Mucha información, mucha información para darnos. Muy bien. Y además vamos a, como dijiste, vamos a tener agenda, el tema y... Y como siempre vamos a tener sorteo. Muy importante. Muy importante. Siempre vamos a dar ayuda, como en todos los programas. La consigna de hoy es nombrar una obra traducida por Manuel Belgrano, Bartolomé Mitre o Mariano Moreno. El premio es un libro del Fondo Editorial del Colegio a elección del ganador. ¿Y a dónde se pueden comunicar? En Twitter, arroba Entredichos OK, por Facebook, en Entredichos OK, o si no, por mail en entredicho arroba traductores punto org punto bar. Allí están las vías de comunicación donde pueden participar y al final del programa, minutitos antes de que termine, vamos a dar el ganador y su matrícula correspondiente, claro. Hay algunas personas que ya están mandando desde ayer y les queremos aclarar que nuestra idea es que nos escuchen y que participen en el momento del programa. Por supuesto que también vamos a tomar en cuenta las respuestas que nos dan antes, pero la idea es que nos escuchen y contesten ahora, ¿no? De 10 a 11. De 10 a 11. De 10 a 11. De 11 a 11. Y arranca la agenda de la semana en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Para el sábado 27 de mayo está el curso Accounting, Step by Step. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. ¡Ay, qué bien! Estás aprendiendo. ¿Liste? Estoy practicando. Dictada por María Gabriela Pérez. La temática es traducción especializada en científico-técnica, económica y financiera de idioma inglés. En el horario es de 10 a 13. Así que el sábado 27 de mayo, de 10 a 13, el curso Accounting, Step by Step. El martes 30 de mayo, el martes próximo, empieza con el curso The Language Program, dictado por Chris Kuhns, temática, el lenguaje y comunicación lingüística, del idioma inglés también. En el horario es de 18.30 a 20.30. El martes 30 de mayo también está traducción de documentos para la licitación y contratación de obras y servicios, dictado por Matilde Fabrello. La temática también es traducción general de idioma inglés. Y los horarios, o sea, es el martes 30 de mayo y 6, 13 y 27 de junio de 18.30 a 21. O sea, el 30 de mayo comienza el curso que se va a prolongar durante el mes de junio. ¿A dónde se pueden comunicar para inscribirse y para obtener más información? En infocomisiones arroba traductores punto org punto ar. Como siempre, si no, en la página del colegio en traductores arroba, perdón, en traductores punto org punto ar. Y aquí estamos entonces ya con nuestros invitados. Es momento de presentarles a quienes nos van a acompañar hoy durante todo el programa. Vamos a conversar un poco de los traductores de la patria, decimos nosotros en el título. Seguramente ellos tendrán mucha información para darnos. Y estamos con el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, que es profesor universitario latinoamericano de derecho. Es profesor en la UBA, en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Universidad de Belgrano. Bueno, es un excelente profesor universitario que viene acompañado del profesor Sandro Olaya Pallero. ¿Dije bien su apellido? Hola, Zapallero. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Y algo que, buscando un poco de información de la labor docente que ustedes hacen, leímos que por ahí el espíritu de ustedes como docentes universitarios es despertar el espíritu crítico en los alumnos, ¿no? Y hablar más de lo que no se sabe de lo que se sabe. Y seguramente hoy nos van a contar algo que nosotros no sabemos y que nuestros oyentes están ansiosos por escuchar. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por lo que no se sabe. A ver. Como, más que por lo que realmente no se sabe. Y creo que lo que más impacta de lo que no se sabe en relación con estos traductores de la patria, como ustedes lo han denominado, es si Mariano Moreno tradujo o no tradujo el contrato social. Bueno, esto es algo que no se sabe y que posiblemente no se va a saber tampoco. O sea, nos van a faltar seguramente las evidencias, las pruebas, los documentos, como para poder afirmar, más allá de que en historia jamás se puede hacer una afirmación contundente, indiscutible, monolítica, porque todo siempre son hipótesis. Hipótesis que formamos. Hipótesis con más o menos fuerza, con más o menos posibilidad de que realmente, entre comillas, haya sido así. Sí. La historia es un reino en el cual tenemos la puerta indefectible e inevitablemente cerrada. No hay cómo abrir esa puerta nunca jamás, porque incluso cuando Albert Einstein empieza a decir, bueno, tal vez alguna forma de viajes en el tiempo se pueda llegar a hacer, volver al pasado por ahora no parece imposible, y además nos plantearía todas las famosas paradojas espaciotemporales que surgirían de hipotéticos viajes en el tiempo, partiendo del principio de que si viajáramos en el tiempo alteraríamos el pasado. Claro. Entonces, esto que ha sido tema de muchísimas películas y obras literarias de ciencia ficción, ya nos dejaría esta puerta doblemente cerrada, con trinclas en rojo. Pero hay temas en los cuales, a esta altura del partido, con todo el tiempo que ha pasado, y en una época en la cual las evidencias eran bastantes, porque estamos hablando de principios del siglo XIX, no estamos hablando del imperio medio egipcio. Pero, digamos, la cuestión es que posiblemente ya nunca vamos a saber si Mariano Moreno tradujo o no tradujo el contrato social. Es extraordinario esto porque la mayoría de las personas, incluso seguramente varios de los señores y señoras que están escuchando este programa, que van a responder al suelo que ustedes han invitado, deben haber puesto una traducida por el doctor Mariano Moreno el contrato social. Y vamos a decirles que cuidado con esto, porque esto podría ser, pero podría no ser. ¿Cuáles son en grandes rasgos los elementos que tenemos acá? Primero y fundamental, el doctor Mariano Moreno no tenía ninguna razón realmente seria como para no decir que él había traducido el texto del contrato social. Él no solamente, acá el doctor Mariano Moreno ha traído con mucha generosidad un ejemplar facsimilar de la edición del contrato social. Primero y fundamental, en ningún momento puso en la tapa del libro, en la portada del libro Moreno, que él haya traducido la obra del ruso, pero además él hace un excelente prólogo a la edición, donde él dice con toda claridad que él ha entendido de mucho provecho, especialmente para los jóvenes, habiéndose instalado el nuevo gobierno provisional de 1810, el que determinadas obras se conozcan. Y por lo tanto, dice él, le ha parecido importante reimprimir el contrato social de Rousseau. En ningún momento del prólogo, es un prólogo riquísimo, en ningún momento del prólogo, Mariano Moreno dice que él haya sido el traductor de esta versión que se publica y dice claramente que la reimprime. Algunos han sostenido que como él era secretario de la Junta, entonces no le resultaba decir que era el traductor. Esto la verdad no parece tener ningún sentido, porque no había ninguna incompatibilidad y podía perfectamente Moreno haberse atribuido la traducción si la hubiera hecho, pero claro, si la hubiera asumido sin hacerla, esto sí que era una cosa muy buena, porque todo el mundo hubiera sabido. Pero es tiempo después, y aparentemente toma Manuel de Anchorena en una carta a Rosas, el que le atribuye, y aparentemente sin haberlo leído, porque incluso Anchorena le dice a Rosas el pacto social, y la obra se llama El Contrado Social, y dice que el pacto social que tradujo, y aparte es muy crítico, porque Anchorena considera en esa carta a Rosas que ha sido un gran error publicar en el Río de la Plata el contrato social, porque es una obra que va a generar discordia, y va a generar inconvenientes para la construcción de lo que se haga en este territorio. Pero, además de todo, hay algo que es muy llamativo. Moreno no era un hombre de pluma holgazana. Moreno se la pasaba escribiendo artículos, sobre todo en la Gaceta de Buenos Aires. En esos artículos que se publican en un época plenamente contemporáneo con la aparición de esta obra, En esos artículos, Moreno muchísimas veces cita segmentos del contrato social de Rosas. Estos segmentos, todo hace entender, porque sí tenemos evidencia de que Moreno manejaba muy bien la traducción del francés. No sabemos si Moreno hablaba el francés. Es muy diferente, y ustedes lo saben, porque nadie traducir un idioma que hablar. De hecho, muchas veces traducimos idiomas que no sabemos cómo se hablaban. Porque cuando traducimos el acadio, por ejemplo, o incluso el egipcio, nosotros podemos traducir con cierto margen de incertidumbre esas lenguas y no tenemos la menor idea de cómo se pronunciaban, o por lo menos hipótesis de cómo se pronunciaban las lenguas semíticas, por ejemplo, que en general no colocaban muchos sonidos vocálicos en la escritura. Entonces no sabemos, hoy en día, si era una E, si era una A. Imaginamos, a veces por la fonética que dan los textos griegos, en algunos casos, Heródoto, etc., cuando hablan de palabras en esas lenguas, pero la verdad es que no sabemos, en general no sabemos. De hecho, ni siquiera estamos demasiado seguros sobre la pronunciación del griego clásico. Entonces, algunos acusan a los franceses de haber afrancesado el griego clásico y haber transformado los dictongos griegos en dictongos franceses y demás. Pero lo cierto es que, concretamente, Moreno sí sabía francés y sí traduce obras del francés característicamente a Condorcet. ¿No? Que sabemos que lo traduce Moreno. Ahí sí, señores del público. Claro, sí, ahí va. Ahí se iba a hacer muy bien. ¿Hubo alguna certeza de lo que ahora...? En el caso del trabajo de Condorcet, sí, porque ese es indiscutible que lo traduce él y esa es la traducción. Y hay algunas otras obras, no totales, pero parciales en general, que siempre del francés traduce Mariano Moreno. Pero lo que quiero decirles es que los textos del contrato social que Moreno coloca en sus artículos en la Gaceta, que seguramente fueron causidos por él, no coinciden con el texto que está acá. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que no sabemos cuál fue la versión en castellano que, en tal caso, Mariano Moreno habría reimpreso en este caso. No lo sabemos, porque las versiones en castellano que conocemos característicamente la principal que había en ese momento que él había hecho Gaspar Menzor de Jovellanos, que uno de los cerebros del pensamiento liberal, por así decirlo, español del siglo anterior, o sea, del siglo XVIII, y el anterior de ellos, esta versión que de fines del siglo XVIII no coincide con esta. No coincide con esta. Entonces, no parece que haya sido esa la que ha reimpreso. Es posible que nos esté faltando un libro. O sea, es posible que haya una edición en castellano que no hemos tenido. Aparentemente hubo una publicación en castellano del contrato social de Rousseau en Estados Unidos. Se publicaba en esta época en Estados Unidos varias obras en castellano. Y es posible que haya una edición de la cual no tenemos ningún ejemplar que se haya perdido y que sea otra posibilidad que no la he visto en ninguno de los que han trabajado el tema, pero que se me ocurre que sería interesante formularla como hipótesis de trabajo. Sería que Moreno hubiera tomado una versión y le hubiera introducido algunos cambios. Lo que sí sabemos, y si me perdonan con eso, lo que sí sabemos es que Moreno amputó de manera expresa y deliberada el contrato social de una manera muy grave y muy grande porque en su prólogo, él al terminar dice que como Rousseau deliró en materia religiosa. Entonces, él decidió sacar la parte religiosa y sacar la parte religiosa significa sacarle un muy importante aspecto al contrato social. O sea, que la versión del contrato social que Moreno publica, no sabemos si traduce o no traduce, está amputada. Está amputada. Lo que sí hay que tener presente es que la obra se da normalmente como traducida por Moreno. Por Moreno, sí. Y de hecho, tengo entendido que en la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires aparece fichado, como sea, comparto con Mariano Moreno el tema de ser egresado del Nacional de Buenos Aires, como venerlo también. Y está fichado, y más ni menos que en la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde está el ejemplar original, está fichado como del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, traducido por Mariano Moreno. Bueno, pero nosotros hoy planteamos un interrogante muy importante como para despertar ese espíritu crítico, ¿no? que quieren despertar los profesores con nosotros. ¿Con qué seguimos, Sabrina? Y ahora tenemos que ir a la palabra del día. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro equipo. Muy bien, seguimos con nuestros invitados, y hoy, como sabemos que estamos en la semana de mayo, nuestra palabra elegida para hoy es patria. La palabra patria proviene entonces del latín patrius, y hace referencia entonces a nuestros antepasados. Como nosotros sabemos, ¿no?, que la patria es el país o territorio donde una persona ha nacido o que ha adoptado por algún motivo particular. Es esta cuestión de pertenencia que uno siente, ¿no?, por cuestiones culturales, y se siente parte entonces de los miembros que la componen, que componen esa patria. Así es, y para agregar solamente que la expresión romana clásica era terra patria, ¿no?, haciendo alusión así a la tierra de los padres o de los antepasados. Entonces, cuando hablamos de patria, hablamos un poco de nuestros padres, de nuestros antepasados, no solo de la tierra donde vivimos, ¿no?, hablamos de todo un poco. Es interesante, señora, perdón. Sí, sí, cómo no. Porque en otros idiomas la vinculación es más con la mujer que con el marrón. Por ejemplo, en los idiomas eslavos, muchas veces la visión de la patria es más una visión de una matria que una patria porque hay una visión más de la tierra madre, digamos. Pero no deja de ser interesante que si bien patria deriva, como ustedes bien decían, de pater, de pater patris, es el padre, que viene de la raíz indoeuropea, que da expresiones muy semejantes en otros idiomas indoeuropeos, la referencia femenina. O sea, es patria de pater, pero es un sustantivo femenino. Femenino, claro. O sea, que es una cosa muy curiosa porque es una mezcla de géneros, algo que es como cuando nosotros acá decimos la paternada. Claro. Es una mezcla, es una palabra que claramente tiene un sentido masculino de pater, de padre, pero se transforma en una palabra femenina porque de alguna manera en realidad más que una patria es una madre. Es una madre, claro. La madre, la madre, patria. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Y continuamos con el momento musical del día que como dijimos hoy es muy referente a la fecha. Vamos a tener un momento folclórico en nuestro programa Entredichos y es una canción que muchas veces fue interpretada por numerosos artistas, por numerosos intérpretes. Se hicieron muchos covers. A veces empiezan con la B, es una B corta, es una B larga, se escribió de diferentes maneras y vos decís cuál es la versión correcta. Así que vamos a escuchar el tema Valderrama de Jorge Cafruna. Seguimos en Entredichos aquí por Radio Palermo. Estamos con la consigna de hoy que son los traductores de la patria. Para poder participar del sorteo hay que nombrar una obra traducida por Manuel Belgrano, Bartolomé Mitre o Mariano Moreno. Aquí ya nos dieron una pista que dijeron que el contrato social no se sabe si fue traducido por Mariano Moreno o no. Nunca lo sabremos. Habría que aceptarlo a los... a los señoras del público que lo manden. Yo creo que habría que aceptarlo porque cuando hay duda... Claro, no hay beneficio de la duda a favor de los oyentes. Sí, grandes historiadores y bibliotecas y demás lo han dado como traducido por Moreno. Hay que asumir que la posibilidad existe. Entonces, bueno, creo que hay que ser bueno con esas personas y aceptarles. Así que tienen que nombrar una de estas obras para ganarse un libro del Fondo Editorial del Colegio a elección del ganador. A donde se pueden comunicar en Twitter en arroba entre dichos ok o en Facebook en arroba entre dichos ok o si no por mail en entredichos arroba traductores punto org punto ar. Al final del programa vamos a decir el ganador. Y un aviso parroquial, más que parroquial, es de nuestros amigos de Trans Economy que hasta el 30 de mayo hay descuento de Trados Estudios para todos los matriculados. No te pierdas esta oportunidad de conseguir o renovar la licencia de las chicas que tienen que renovar la licencia de Trados. Ya estamos en eso. Para más información hay que enviar un mail a trados arroba transeconomy punto com Trans Economy el aliado del traductor Trados Estudio para su traducción Respond para su gestión Y seguimos acá con los protagonistas de este programa que son el doctor Bergman y el doctor Olaza Payero y una de las preguntitas que nos surgía acá con Elisa y Sabrina en el corte y que comentábamos con el doctor Rabinovich es ¿Moreno hablaba inglés o solo francesa? Bueno no sé si querés responder vos esta es otra de las dudas de las incógnitas ¿no? Sobre todo claro como hablábamos antes habría que ver con distintos niveles de conocimiento de la otra lengua o sea hablar inglés es un nivel que podría estar digamos podría hablarse inglés y no estar en condiciones de traducir del inglés que yo diría que es la situación más corriente en general podría estar en condiciones de traducir del inglés y hablar inglés o podría estar en condiciones de traducir y no hablar lo cual también sería posible pero también dentro de cada una de estas tres situaciones habría grados o sea ver cuánto inglés se habla muchísimas personas hoy en día están en condiciones de hacer un viaje a Miami y con las tres o cuatro personas que hablan inglés en Miami entenderse mínimamente pero no estarían en condiciones de darme clase en inglés o de traducir un libro en la época de Moreno era muy poca la gente que estaba en condiciones de tener una conversación siquiera mínima en inglés la alegría que experimenta Rosas cuando se encuentra con Darwin por ejemplo al poder tener una conversación en inglés con alguien digamos y lo dudamos pero lo cierto es que el hermano de Mariano Moreno que además de ser su hermano era su fan número uno cuando escribe la biografía de Mariano él dice que al morir Mariano estaba trabajando en una traducción del inglés al castellano y Mariano como ustedes saben muere en circunstancias dudosas muere en un viaje a Inglaterra y esto también es interesante es simbólico pero la verdad es que no tenemos evidencias realmente ciertas como que estuviera en condiciones de hacer una traducción del inglés al castellano si en cambio del francés y de Belgrano que podemos decir de Belgrano de Belgrano podemos decir que es una persona muy culta y que él conocía en algunos ciudadanos es más hay algunas traducciones que él hace en el diario el correo del comercio nosotros bueno tenemos que olvidar el Belgrano que va a ser la banca en el chanolet y que tiene contactos justamente con intelectuales por ejemplo nosotros abordamos de Pío Tristán y después lo vemos perdón acérquese un poquito más así sale mejor el audio en el micrófono no les va a comer no les va a comer entonces porque no solamente cuando ellos leen latín griego porque esto lo podemos ver en las bibliotecas desde la época un colega nuestro y que ha estudiado el tema de las bibliotecas es el doctor Esteban Llamosas que es la tesis doctoral de él las bibliotecas en el río de la plata entonces vos a través del estudio de las bibliotecas que tampoco significa que el poseedor de las bibliotecas se ha leído todo siempre hemos hablado muchas veces con Ricardo pero a ellos que hay muchas veces libros que ni siquiera han sido abiertos resultados por el propio dueño en cambio vos a veces encontras fichas anotaciones cuando Ricardo Llamas ve los comentarios de Moreno en la Gaceta es innegable bueno que este abogado ha consultado obras de autores extranjeros Reynal Montesquieu Diderot algunos autores italianos también que consultó Belgrano de Juan Bautista Vico Juan Bautista Vico que lo menciona Belgrano y que después va a ser mencionado por un monista italiano que en tiempo de Redavia que va a estar en la época de Rosas y que es Pedro de Ángeles incluso ahí agreguemos que el que vos también lo estás diciendo agregimos en el caso de Belgrano el idioma que le venía en la sangre es el italiano es el italiano porque Belgrano descendiente de una caracterizada familia de imperia en el norte de Italia no lejos del norte de la confrancia en región genoesa tenía además el italiano que le venía genéticamente y que lo lleva también a tomar contacto con obras de autores italianos de la época con genoesis por ejemplo pero Belgrano incluso como traductor tiene una faceta que es interesantísima porque va a traducir al castellano algunas obras algunos trabajos empezando muy particularmente en uno que ahora le voy a decir que posiblemente sea yo no estoy impotente de afirmarlo pero posiblemente sea la primera y yo no sé si por mucho tiempo la única traducción que exista al castellano y me estoy refiriendo concretamente a la despedida de George Washington George Washington el héroe de la emancipación de las colonias inglesas de norteamérica había ejercido la presidencia es el primer presidente de los Estados Unidos había ejercido la presidencia dos veces en dos periodos y le ofrecer un tercer periodo entonces George Washington podía si él hubiera querido hacer 16 periodos seguidos porque George Washington era absolutamente indiscutido gozaba de un apoyo colosal y era el padre de la patria que en patria hablamos y se hubiera podido quedar hasta que Dios le diera fuerzas en la presidencia de los Estados Unidos sin embargo George Washington resuelve no aceptar un tercer periodo y entonces escribe una carta abierta diríamos nosotros hoy en día al pueblo norteamericano dando las razones por las cuales él no va a aceptar un tercer periodo y en cambio se va a retirar de la vida pública y se va a dedicar a los asuntos privados esta carta es un documento de una riqueza para la historia del pensamiento político democrático republicano importantísima y había pasado ya habían pasado varios años desde que había publicado esta carta a Washington y había pasado completamente esa posibilidad en el mundo hispánico y Belgrano la traducción castellana y Belgrano la traducción del castellano y esto es interesantísimo porque esto muestra una faceta no solamente de Belgrano como políglota en esa época en el río de la plata hablar poder traducir tres o cuatro idiomas era algo increíble increíble y entonces no solamente se muestra al Belgrano hombre culto hombre políglota de hecho él comenta que cuando él escribe sus notas autobiográficas él comenta que si bien su formación ha sido como hombre de derecho da la impresión de que el derecho no le gustaba no le gustaba no sé si es correcto decirlo teniendo claro de un profesor de derecho el derecho no le gustaba diría más bien que él veía a lo jurídico como una persona muy muy adelantada para su época en ese sentido él veía a lo jurídico adelantada o atrasada digamos lo que sí no colocado en su época sino o más atrás digamos en la edad media o más en nuestra época de ahora en el siglo XXI él veía a lo jurídico como algo dentro del contexto de una cultura Belgrano era un humanista yo tengo en el despacho como director del departamento de ciencias sociales en la facultad el cuadro de Manuel Belgrano atrás mío y no por casualidad sino por el hecho de que Manuel Belgrano fue al mismo tiempo un hombre de derecho esto es indiscutible pero un hombre de economía se le apasionaba la economía y realmente uno lo puede considerar a Manuel Belgrano como fundamentalmente un economista con ideas en materia económica notables propias personales y además es un hombre que ama la historia y la que podríamos ya llamar en esa época sociología digamos a pesar de que todavía en esa época no se está usando mucho el término con el sentido que le damos nosotros ahora pero hasta un sociólogo y esto es interesantísimo porque esto le da una amplitud mental a un hombre que está así en conocimiento del inglés del italiano del francés de un perfecto dominio del castellano que también es importante en el dominio de la propia lengua y Belgrano además igual que Moreno y por eso se vinculan muchísimo con el título de ustedes de esta reunión son personas que ponen las traducciones que hacen al servicio de la causa por la que están dando la vida por eso hablabas de la traducción del discurso tal cual él expresamente considera que es muy importante que se conozca el discurso de Washington porque esta despedida de Washington es extraordinariamente republicana extraordinariamente republicana y en esa época se está tratando de que esto que se haga aquí sea algo por lo menos por parte de personas como Mariano Moreno como Manuel Belgrano que sea algo que responda a las ideas republicanas que atención porque republicano no necesariamente significa en esa época que no haya un rey al frente nosotros hoy en día pensamos república como algo opuesto a la monarquicia no 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 es necesariamente así Belgrano era un hombre que perfectamente podía coexistir con una monarquía siempre y cuando la monarquía fuera la expresión del estado de la representación del país pero que la forma en la que estuviera constituida esa comunidad fuera una forma democrática y donde se respetaran a las personas los derechos de todos claro que interesante que interesante estas obras que pueden llegar a nosotros traducidas gracias a la labor de estos grandes juristas ¿no? y bueno estaba pensando con el tema que vinculado con esto de los libros y la traducción de los libros hechas por algunos patriotas que nosotros tenemos un espacio de nuestros libros ¿no? si así es tenemos el espacio de los libros que está a cargo siempre del gerente de la biblioteca que ya en un momento vamos a estar que vamos a estar haciendo la reproducción de lo que nos tiene preparado para esta emisión mientras tanto seguimos con Entredichos y seguimos con la agenda para el miércoles 31 de mayo la semana que viene está el curso de contrato de compraventa internacional dictado por Andrea Viajo 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 Temática Traducción Especializada Jurídico Legal del Idioma Inglés también sería el 31 de mayo y el 7 de junio de 1830 a 2130 y como siempre nos acompañan nuestros amigos de ADI que vamos a estar sortiendo en los próximos meses una nueva licencia de Fine Reader 14 así que a estar muy atentos con este importante premio que ya se va a venir Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna ofrece una solución empresarial completa optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados Fine Reader 14 una herramienta imprescindible para los traductores ADI sponsor oficial de Entre Dichos Entre Dichos Entre Dichos la instancia de la biblioteca de la religión buen día relacionado con la fecha del 25 de mayo queremos presentar un texto que encontramos en una obra que tenemos en la biblioteca que es el régimen legal de la traducción y del traductor público el traductor Rodolfo Wilthaus es una obra del año 2000 editada por la editorial Abelido Perrot en un capítulo de este libro encontramos un título traductores e intérpretes posteriores a la revolución de mayo y dice que aunque no fuera su profesión ni se hubieran dedicado a las actividades de traducir o interpretar algunos próceres fueron excelentes traductores o intérpretes tenemos así a Juan Martín de Poirredón que dominaba muy bien el francés y lo traducía al español Belgrano tradujo la despedida de Washington al español San Martín sabía francés e inglés el capitán Forrest dominaba el francés etc pero los traductores intérpretes de oficio solían publicar avisos ofreciendo sus servicios en las publicaciones de la época como el semanario de agricultura Industria y Comercio y la Gaceta de Buenos Aires del análisis de las publicaciones y otros documentos de la época de la Revolución de Mayo y de los años posteriores se desprenden las siguientes conclusiones había traductores e intérpretes con nombramiento o autorización expresa del superior gobierno de Cabildo de ejercer dicha profesión como en el caso de don Joseph Cirilo Conde por especificación de uno o más idiomas determinados es decir que eran poseedores de un diploma de carácter administrativo otros ejercían dicha profesión libremente en base a la buena fe honestidad y capacidad acreditada públicamente en los años de experiencia en la profesión como en el caso de los señores Juan Richman y José Antonio Castillo también debemos recordar que constituyó una preocupación constante del gobierno patrio la comunicación de los actos de gobierno y la difusión de las nuevas ideas de libertad y de la organización de las instituciones basadas en la independencia del país en ruptura con las tradiciones coloniales españolas en este sentido por ejemplo San Martín utilizó en su campaña libertadora a los intérpretes de los idiomas indígenas haciendo traducir también sus proclamas a los idiomas quechua guaraní y aymara exhortándolos a plegarse a la causa de la independencia también encontramos en el archivo general de la nación las traducciones a los idiomas indígenas mencionados de las principales leyes dictadas por la asamblea de 1813 y del acta de la independencia de 1816 para el conocimiento de los orígenes del país entre libros y allí pasaba nuestro momento literario y ya tenemos un ganador hablando de libros en haber con que va a poder retirar su libro por el colegio de traductores públicos hablando con Laura en la sede corriente ¿verdad? si es un libro a elección del fondo editorial del colegio de traductores públicos y la ganadora es la traductora pública Estela Márquez Sani matrícula 8402 muy bien muchas felicitaciones felicitaciones Estela y hablábamos de libros recién y la verdad que teníamos un dato que era un poco tristón que nos comentaba acá el profesor Olaza contanos un poquito eso que nos estabas relatando recién de una quema de libros esta edición que mandó a hacer Morena mejor dicho la Junta gobernativa nombre de Fernando Septio será el nombre oficial mandó ser ejemplares en noviembre de 1810 y en febrero de 1811 le dan la orden a la impresora para que queme todos los ejemplares ahora bien qué es lo que pasó ahí vamos a hablar de autocensura problemas miedos entonces uno de los pocos ejemplos que quedó pertenecía a la biblioteca de José María Carlos Mejía médico psiquiatra estudiador profesor que es delático entonces hubo una refutación muy poco conocida a esta publicación de la Junta y la hace un fraile un fraile realista y que está en Cochabamba y que es una refutación a Moreno dedica 44 páginas a refutar el prólogo que mencionó Ricardo de Moreno Moreno a esta obra y solamente el contexto social 20 páginas un tal Fray Matralla Matralla se llama que interesante que datos que datos la verdad que no los tenemos en los libros así que es un privilegio para nosotros poder conocer esta información el contrato social de Moreno está amputado y además después lo quemaron la verdad que el futuro de este libro pobrecito y hasta aquí llegamos en Entredicho la verdad que fue un programa ya nos tenemos que ir ya nos tenemos que bueno dejamos para un segundo capítulo todas las otras anécdotas que tenía para contarnos de traducciones de Belgrano si los señores y señoras que escuchan el programa no mandan una serie de cartas pidiendo que nunca más no me lo con percibimiento de dejar inmediatamente de escuchar este programa y pasarse a otro entonces con todo gusto estaremos bueno muchísimas gracias realmente ha sido un placer hemos aprendido muchísimo y siempre nuestros invitados nos dejan algo y esta vez nos dejaron ese mensaje de tener el espíritu crítico el espíritu crítico con nuestra historia muchísimas gracias por haber estado muchas gracias a nuestro operador Javier Morillas por estar ahí como siempre a Laura que está manejando las redes del otro lado la conducción estuvo a cargo de Carmen Feliz Ayer y que les habla Sabrina Ronjas nos vemos el próximo martes en el próximo martes de la firma de la firma de la firma de Nubias en el próximo martes de la firma se nos deja Y subimos a un tren cuyo destino es una incógnita. Con él vas a llegar a lugares desconocidos, al menos que todos nosotros. Vas a viajar con pasajeros muy interesantes. En octubre, anuncia su raya de jardín a la 23 de octubre. Líneas, 23 horas. La fórmula deportiva sintoniza el show del deporte argentino. Nada más siempre decía, tú vas a entrenar un tiempo máximo. Llegas a emocionarte, de verdad. Mucho más argentino, el pie entre las familias y todos los trabajadores de Argentina. Y en esa banda representan toda esa gente. Es muy apostado. Y nosotros creo que es algo muy relevante.